Vamos ahora con nuestro siguiente invitado. Tenemos a Susana Marino, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Norte de Virginia, con quien hablaremos un poco sobre la perspectiva de negocios en el Norte de Virginia. Bienvenida, Susana, ¿cómo te muestro? Gracias, Giovanni, por la invitación. Y gracias, Leonel, por tenerme hoy en tu programa. Por favor, muchas gracias a usted. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Y pues rápidamente, Susana, para quienes aún no conocen la Cámara de Comercio Hispana del Norte de Virginia, coméntanos a qué se especializa. Bueno, la Cámara de Comercio Hispana del Norte de Virginia es un centro de soluciones que busca aliviar o resolver el problema entre compradores y suplidores de servicios y productos. Esto lo hacemos en la forma de matchmaking, ¿ok? Y para eso usamos tecnología. La tecnología que usamos le da, por llamarlo así, un score al suplidor de servicios y productos, de manera que el comprador cuando hace la cita ya sabe quién es la compañía y si pueden realmente suplir el producto y servicio que ese comprador está buscando. Entre otras de las cosas que hacemos, buscamos también que las personas también desarrollen liderazgo y ahorita con la cuestión del desempleo, pues ayudar a aquellos profesionales hispanos que están buscando mejores oportunidades de empleo, así como también hemos desarrollado un programa que se llama Entrepreneurial Book Camp Revenue Accelerator. Entonces, esos son los tres pilares, digamos así, y entre los más grandes y después de entre esos hacemos cantidad de eventos buscando networking para nuestros miembros y afiliados. El norte de Virginia está dando mucho que hablar, ¿verdad? Estamos, está ingresando Amazon ahora a la zona de Arlington con un nuevo Headquarters, el Headquarters número 2, además está expandiendo oficinas en otras áreas del norte de Virginia para lo que es su servicio de cloud, y muchas empresas tecnológicas están uniéndose a esta zona a abrir más oficinas y se está convirtiendo en un hub tecnológico. Coméntanos un poco sobre esto y por qué hacer negocios en el norte de Virginia. Claro, bueno Giovanni, algo muy interesante que está ocurriendo aquí es que yo le llamo al norte de Virginia el nuevo Silicon Valley del este de los Estados Unidos. Como ya muchos conocen y para los que no saben, el norte de Virginia se ha convertido en un hub de compañías de tecnología y tenemos un aeropuerto internacional, el Dallas International Airport, que también ayuda a facilitar toda esta tecnología, no solamente interna, pero también internacional. Y bueno, como ya tú bien dijiste, es una área, ¿verdad? Una región que está tecnológicamente avanzada y es por ello que Amazon decide abrir su headquarter número dos en esta región. Eso va a traer, como ya sabemos, un aproximado de 50.000 empleos o posiciones. Eso también ayuda a que esta región mantenga un desempleo bastante bajo, ¿verdad? Ya que esa es la industria que más prolifera en esta región. Bueno, Susana, me parece, creo que es buenísimo lo que estás contando, me parece que es algo sumamente importantísimo más cuando venimos de una pandemia que me imagino que también golpeó en los Estados Unidos en tema laboral. Creo que generar producción y fuentes de trabajo creo que le hace bien a todos. Justamente hablando de esto, ¿qué oportunidades y dificultades ves en los hispanos que quieran hacer negocios en el norte de Virginia? Bueno, Leonel, una de las cosas que yo te puedo comentar es que yo soy inmigrante de primera generación. Yo cuando llegué a Estados Unidos, todavía llegué con estudios de bachillerato o como se llama high school en Estados Unidos. Y yo siempre he dicho que la mejor manera de hacer uso de recursos y todo esto es venir a Estados Unidos y definitivamente hacer algún tipo de estudio, porque eso te abre muchas puertas. Yo lo he hecho y eso es lo que me ha funcionado a mí y por eso es lo que yo le recomiendo a los demás. Ahorita hay un desempleo alto, pero acuérdate que los Estados Unidos es un país muy grande y estamos divididos por región. Nosotros aquí en la región de DC, Maryland y Virginia, pues Virginia goza del desempleo más bajo que hay dentro de la región de esos tres estados, por llamarlos así, aunque DC no es un estado de Estados Unidos. Pero eso se debe porque la fuerza laboral del norte de Virginia está muy preparada y pues hacen uso de esos recursos y es una fuerza laboral que siempre está buscando estudiar, prepararse y estar en la vanguardia del mercado laboral, de las exigencias del mercado laboral que existen en esta región. Bueno, hablando de eso, pues ahorita el gobernador de Virginia pasó una nueva acta o nueva ley donde para ciertas profesiones que incluyen salud y por supuesto informática y tecnología, pues los primeros dos años del college te los pagan prácticamente. Eso es importante. Entonces yo siempre aprovecho estas ventanas de oportunidad como la que ustedes me están brindando esta noche para invitar a la comunidad hispana, estudien, que se preparen, ¿verdad? Porque ahorita hay facilidades de todo tipo para hacerlo. Y de no hacerlo, no vamos a aprovechar de las oportunidades que se están dando en estos momentos. Entonces es importante, ¿verdad? que sigamos preparándonos. Yo me considero que soy una estudiante perpetua, yo estudio todos los días, me tengo que preparar muchísimo para manejar distintas industrias en esta región y leo, estudio cantidad de horas todos los días para poder ayudar a nuestros miembros y afiliados. Susana, en este tiempo, ¿se incrementaron los miembros o las consultas en temas de asesoramiento o cómo abrir un negocio en Virginia o, bueno, no sé, inmigrantes que llegaron con proyectos nuevos? ¿Qué nos podés contar? Bueno, la membresía para negocios pequeños, por supuesto, no aumentó, ¿verdad? Disminuyó, pero la membresía de corporaciones que ven a la Cámara como un centro de soluciones para resolver sus problemas de diversidad, número uno, y sobre todo para resolver el asunto de cómo hacer negocios con los suplidores, aumentó. Entonces esa es la disyuntiva, ¿no? Pero la justicia al mismo tiempo. Claro, esa es buena noticia. Por un lado, vemos que las corporaciones están dándole más peso al tema de diversidad. ¿Y cuáles serían las movidas que está planeando hacer la Cámara para poder aumentar de nuevo su membresía de pequeños negocios hispanos? Bueno, ahorita, Giovanni, tenemos, como te digo, el programa, un programa que creamos específicamente para sacar a los pequeños negocios de la crisis que se llama el Entrepreneurial Book Camp Revenue Accelerator. Es un programa donde nosotros damos 20 horas de curso y después de eso hacemos un follow-up o un seguimiento de entre dos a cuatro horas mensualmente en grupo, ¿no? En este momento estamos haciendo un fundraising de unos 100, 200 mil dólares y ya se han agregado corporaciones que quieren ser el sponsor de este programa. Entonces, así que esa es la solución que nosotros estamos ofreciendo y algunas compañías ya han dado su paso firme adelante para nosotros poder ayudar a esos negocios pequeños. Claro que sí. Has mencionado un tema muy importante, este de conectarse con la Cámara, que las pequeñas empresas utilizan programas como las que está haciendo la Cámara de Northern Virginia. ¿Puedes mencionar rápidamente cómo te pueden contactar para más información? Bueno, para más información me pueden enviar un email a smarino arroba nova, n-o-v-a, hispanicchamber.com y el teléfono es 703-839-8140. Claro que sí. Antes de que nos dejes, quería hacerte una pregunta más y es sobre la importancia, más que la importancia, el crecimiento que ya se está viendo en los condados pertenecientes a lo que es la región de Northern Virginia. Hemos mencionado ya empresas tecnológicas, esa es una de las razones. También mencionaste que esto también incentiva o por ende reduce y ha permitido a que la zona sea una de las zonas que tiene menor desempleo, ¿no? Y entonces esto permite que haya una estabilidad en el mercado para hacer negocios, ¿no? ¿Pero por qué dirías tú que es un buen lugar para hacer negocios, específicamente para los negocios hispanos? ¿Crees que qué elementos hace Northern Virginia un lugar para hacer negocios para los negocios hispanos? Bueno, primeramente tenemos una tasa de impuesto que es la más baja en la región, ¿ok? Por ejemplo, es una de las más bajas de la región. También los negocios pequeños tienen mucho apoyo por parte de los gobiernos locales. Hay muchos programas para no solamente tener tu negocio aquí, pero como ya tú sabes, Giovanni, hay muchas formas de comprar vivienda y este es un buen mercado para vivir y para tener tu negocio aquí en Virginia. Aparte de eso, yo creo que de la región, el gobernador de Virginia, Ralph Northern, tomó una iniciativa que fue menos agresiva y no cerrar todos los negocios completamente, porque, bueno, imagínate, los negocios son los que realmente pagan los impuestos del Estado y mientras toda la región ha estado completamente cerrada, sin ningún tipo de actividad, por lo menos aquí los negocios, por lo menos puedes ir a comer a un restaurante y el restaurante está abierto, puedes ir al cine, puedes hacer negocios, puedes hacer todavía eventos cara a cara y eso ha sido importante, ¿no? y mantener, porque si no, pues, se desploma todo y esa no es la idea, ¿no? Claro que sí. Y invitarías a quienes nos ven desde el exterior, porque tenemos muchos seguidores que nos ven desde otros lugares de Latinoamérica, no solamente del área de Greater Washington y los Estados Unidos. ¿Los invitas a que también hagan negocio en el área de Northern Virginia y que los contacten? Por supuesto, Giovanni, no solo que vengan a hacer negocios aquí, pero que la Cámara es un buen punto de apoyo para esas compañías que están en el exterior y quieren venir a hacer negocios aquí, porque, o sea, cuando hablamos de Virginia o del Norte de Virginia estamos apenas, lo que nos separa de DC es un puente, ¿verdad? En un río pequeño que se llama el río Potomac. En ese sentido, pues, la Cámara Hispana del Norte de Virginia busca ser ese punto de referencia y darle ese apoyo que tienen otras empresas en Latinoamérica para hacer negocios en esta zona y en Estados Unidos en general, porque acuérdate que ahorita estamos haciendo uso de la tecnología y esa tecnología nos permite ahora tener miembros en todos los Estados Unidos y en el mundo entero también. Muchas gracias, Susana, por permitirnos esta entrevista y espero que tengamos más seguido aquí en el programa. Seguro que sí, gracias, Giovanni, y gracias, Leonel, por tenerme esta noche en su programa. No, por favor, gracias a usted. Y sí, como dice Giovanni, esperemos que pronto la tengamos de vuelta con nuevas novedades y siempre informando y, bueno, nada, nuevas oportunidades de negocios para hacer negocios con Virginia, ¿no, Giovanni? Así es, claro que sí. Así que nos vemos. Hasta la próxima, Susana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.